¡Ah! ¡Huevito! ¿Lo has encontrado? Sí. Vale, pues este lo cojo yo y así enseño lo que pasa cuando se entrega, ¿vale? Vale. Pues venga, vamos. Sígueme. Sígueme, pequeña, sígueme. Tu orca te sigue, orco. Más que orca, trabelo. Ya ves. Después nos podemos hacer una foto. Sí. ¿Podemos hacer un pase de modelos? Aquí tenemos a Lorcoville con sus alitas de sacerdote. Lleva un conjunto azulado de manta, bata manta. Buenas gente, hoy os vamos a enseñar a conseguir el Draco a la Abisal. Espera que lo enseño. ¿Veis? Y ahí va. Esta montura es bastante chula, es una mezcla entre tiburón y dragón. Es muy muy chulo. Y bueno, esto se consigue a base de reputación, con lo cual esto es... Montura coñazo. Montura coñazo. Montura coñazo. Y bueno, esta montura se consigue en... Tenemos que ir a Terrellende. En Terrellende nos tenemos que dirigir a Valle Sombra Luna. Y en Valle Sombra Luna tenemos que irnos a Campos del Ala Abisal. Aquí, más o menos por esta zona de aquí, encontraremos un elfo de sangre que va caminando y nos dará una misión. Esa misión la tenemos que seguir, ¿vale? Pero vamos hasta el final, porque es una misión cadena, que se tiene que hacer una detrás de otra, porque nos lleva hasta el Arrecife a la Abisal. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde empezaremos a hacer unas diarias, a entregar unos huevos. Y cuando hagamos todo eso y seamos exaltados, con Ala Abisal, podremos comprar ya estas monturas de Draco Abisal. ¿De acuerdo? Todo eso si no habéis desistido por el camino de la montura coñazo, y os habéis dormido. Y nada, vamos para allá. Tengo un dilema. ¿Qué dilema? Cuando está tanta calor, ir a la playa es la solución, o en la playa aún tienes más calor. Yo no sé, pero en la playa me da... O sea, últimamente estoy pillando bastante arco. O sea, no sé, el rollo ese de la crema, que la arena se te pega en la crema, que intentas comerte un bocate y vas masticando arena. Y acabas rebosado de rodillas para abajo. Sí, aparte te queda la boca toda llena de sal y te vas a ver una Coca-Cola y sabe asquerosa, tío, no sé. ¿Coca-Cola con sal? Sí, tío, es muy asqueroso, tío. Yo prefiero, no sé, algo más tipo río, ¿sabes? Un río, un río está guay, tío. Un río, no sé, es agua más, agua dulce, agua que no molesta, ¿sabes? Pero el agua salada es bastante asquerosa, tío. No sé. O sea, entre los arbolitos hay todo tupido haciendo hombrita, ¿no? ¡Uy, mira! Aquí está. Este es el elfo de sangre. Vamos a pillar la misión. Y aquí empieza todo, con este capullito que se llama... Nuestro amigo Mordenai. Mordenai, exacto. ¿Vale? Y empieza con la misión que se llama Bondad. Así que venga, vamos a seguir la cadenilla. Es más fea que un cardo. Es un cardete, ¿eh? Pero cardete, cardete. Pero tú me has visto los pinchos que tenía en la espalda. Madre mía, tío. Es que si venía a esta zona y te vuelves un orco, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de hacer, ¿vale? Hemos estado hablando con un dragón que estaba en el aire volando, ¿de acuerdo? Después de hacer la primera misión de darle de comer a los alabisal, pues teníamos que hablar con un dragón que estaba en el aire. El cual dice que está solo y amargado porque la parienta la han secuestrado o algo así. Que quiere Polvete. ¿Ah? Que quería Polvete. Quería un veneíto, sí. Entonces, pues nada. Ya que hemos hecho unas cuantas misiones, tenemos que volver a hablar con él. Lo que pasa es que no lo veo. Mirálo, allá va. Está al fondo. Allá va, allá va. Y nada. Seguimos con el dragoncito este. Bueno, una vez ayudado ya el dragón grande. Nos lleva otra vez al elfo de sangre este que nos dio la primera misión. Y nada, nos traeremos aquí una historia muy bonita. De que les hemos ayudado de todo el rollo. Y ya está. Pues ahora cogemos la siguiente misión que nos dará el elfo de sangre. Y ya empezará la historia de hacer diarias en el arrecife alabisal. ¿Veis? Tenemos que ir a el arrecife de alabisal. A completar esta misión. Y en teoría ya empezarán a ver las diarias. Pues venga. Vamos a completar. ¿Veis? Este es el campamento donde suelen estar las diarias. Así que venga. En teoría sí completamos. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, machote? ¿Qué pasa? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¡Ah! ¡No! No huyas que yo te curo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Aunque sea fea aún puedo curar. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué? Tendría que completar la misión. ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay! Que aún no eres suficientemente amistoso. ¡Ah! Porque no te había cambiado la apariencia. ¡Vale! ¡Hostia puta! ¡Qué giñada colega! ¡Ahora ya eres tan feo como yo! ¡Vale! 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 Era porque no había cambiado la apariencia. ¡Joder! Muy bien. Pues venga. En teoría ahora completamos aquí. Y... ¡Tarán! Ya ha aparecido la primera diaria. ¿Ves? Unas cuantas misiones más. Y... Este otro. Que nos da otras diarias más. ¿De acuerdo? ¿Veis? Y bueno. A partir de aquí es importante que sepáis una cosa. Aparte de las misiones que tenéis para poder subir de deputación con estos. Hay una misión que se llama la gran búsqueda de huevos de Al-Avisal. ¿De acuerdo? Entonces. La cogéis. ¿Vale? Y tenéis que ir buscando por el mundo unos huevos. Que a ver si encontramos uno, Nitzia. Súbete. Bueno. Los huevos de Al-Avisal los encontraréis en el arrecife. ¿Vale? En cualquier parte por encima. Pero también hay una gran probabilidad de encontrarlos dentro de esta mina. Donde está esta guardia aquí con tanga. ¿Vale? Esta. Aquí dentro de esta mina encontraréis también estos huevos. Y nada. Estos huevos nos suben muchísima reputación. Pero una burrada. Creo que es con lo que más se sube. Aparte de las misiones. ¿Vale? Y hay que entregarlos. Exacto. Hay que cogerlos. Y llevárselos. Los podéis coger tantos como queráis. O sea. La cuestión es simplemente tener la suerte de encontrar unos cuantos. ¿Vale? Porque tampoco salen así en plan a piñón. ¿Sabes? Tardan en salir. Pero bueno. Están escondidos. Si tenemos suerte encontramos al menos a uno. Para que vean cómo son. ¡Ah! Huevito. ¿Lo has encontrado? Sí. Vale. Pues este lo cojo yo. Y así enseño lo que pasa cuando se entrega. ¿Vale? Vale. Pues venga. Vamos. Sígueme. Sígueme, pequeñas. Sígueme. Tu orca te sigue, orco. Más que orca, trabelo. Ya ves. Después nos podemos hacer una foto. Sí. Podemos hacer un pase de modelos. Aquí tenemos al orco Bill con sus alitas de sacerdote. Lleva un conjunto azulado de manta, bata manta. Estoy chorreando cosa mala. ¿Chorreando? Sí. ¿Qué chorreas, mi amor? ¿Qué chorreas? ¡Qué sudad! Ah, vale, vale. ¡Que me deshidrato! Vale. ¿Qué? Me haces pensar mal, joder. Bueno. Pues nada. Una vez ya teniendo el huevillo, lo entregamos. Y se convertirá en un introvanta azul. ¿Vale? Este introvanta azul significa que podemos entregar estos huevos tantas veces como queramos. ¿De acuerdo? Entonces cuando gastemos todas las diarias de un día, pues si queremos seguir haciendo cosas con ala bisal, pues nada, simplemente seguir entregando pues huevos. ¿De acuerdo? El huevo nos ha dado 420 puntos de experiencia con ala bisal. ¿Vale? Así que es un buen trozo de reputación que os quitáis de encima. ¿Vale? Y nada, ahora vamos a enseñar lo que pasa cuando eres exaltado. ¿Qué chulo le queda el raje al orco, eh? Está guapo, eh? Sí, mucho. No sé, le queda como más fiero, tío, que al del humano, tío. Mola. Está guapo, tío. También es como que eres más ancho, ¿sabes? Tienes más corpulencia. Corpulencia. Sí, sí, sí. Las sombras son más grandes, eh. Está chulo, tío. Bueno, vamos a lo que vamos. Una vez siendo exaltado, después de haber hecho aquí 300.000 misiones de estos pavos, ¿vale? Y de entregar mil huevos, pues entonces hablamos con este tío de aquí, que se llama Hurlunk. ¿De acuerdo? Y él es el que nos vende los seis draco avisales que hay, ¿vale? Cada uno es de un diferente color y los podéis comprar todos por 180 de oro. Y bueno, esto es todo, gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis lo de siempre. Y nos vemos en otro tutorial más. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Confunde el cerebro a todos, sin excepción. Es que es muy mala idea hacer tutoriales sin verano. O sea, me están... O sea, estoy sudando los huevos. Estoy sudando... O sea, por las putas orejas, por todos lados. Con la ventana cerrada para que no se escuche la gente de fuera que están gritando como locos. Que van todos borrachos. Todos putos borrachos en verano. Y sin el ventilador. Y sin el ventilador. Porque parece una turbina de ventilador. Exacto, para que no se escuche el puto ventilador. O sea, esto es un puto horno, ¿vale? O sea... Oscar iba a morir deshidratado. Y hoy se despide en la pareja de orcos. Es que es horrible, por Dios, cariño. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? ¡Nichidamorfa! Por favor, no me pidas que haga contigo misiones aquí. Te lo digo en serio. Pideme lo que quieras, pero menos que te acompañe aquí, tío. Por Dios, qué cosa más horrible eres. Es que me da... ¿Te duelen los ojos? Es que no solo me duelen los ojos. Me da vergüenza, tío. Siento mucha vergüenza. Me da cierto rebeluz. Vale. A ver, espera. Vamos a hacer el combo. ¿Qué combo? ¿Qué dices de combo? ¡Yé! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah, por Dios! No puede ser más horrible. ¡Váila conmigo, nene! ¡Madre mía! ¡Qué demonios! ¿Por qué no? ¡Tú puedes, Hop! ¡Venga! ¡Y dale, calladera! ¡Dale, calladera! ¡Y venga! ¡Y dale! ¡Y sigue! ¡Y bomba! ¡Venga! ¡Vale, basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Que la liamos parda, coño! ¡Date quieta! ¡Coño!